No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callada se enciende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta veré su rojo que ella es el motivo que mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que ahora es ella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar y esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que ahora es ella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar tan lejos en la início de la vida Siempre ha tenido los miles de besos que no ha perdido, que ni no se griten de sienta de sueño, en los dos deseos me vuelvo su dueño. No se dan cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado, que en su alma brilla la fe me aumenta, que porque me muero y no se da cuenta. Está todo el día de mi amor por ella, a fe y que la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Está todo el día de mi amor por ella, a fe y que la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Gracias!